¡Suscríbete al canal! 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 festival que que pues que afortunadamente fuimos convocados porque realmente pues al ver ese ese pues esa lista de artistas que se van a presentar allí pues uno se emociona y quiere también participar realmente pues vemos que es un festival muy muy chévere donde se va digamos va a haber movimiento de bandas de rock latinoamericano sentimos que nos sentimos como muy identificados ahí pues por esa por esa lista de artistas y pues qué bueno poder digamos tener un festival así de importante como este no tenemos varias cosas ahorita que se están también ahí pues empezando a concretar otras ya que están concretas y concretadas y esperamos pues que podamos pues tener un muy buen año aunque las cosas sigan de esta misma manera y que hay muchos conciertos para todos los artistas no sólo para nosotros en el movimiento se fortalezca mucho este año totalmente de acuerdo me parece luís ese es un festival importantísimo como lo acaban de decir andrés donde se reúne un sinfín de estrellas de todo tipo de género versátil hay rock hay progresivo hay ska hay metal hay de todo quiero que me digas para ti que representa no porque yo he estado sondeando muchísimo muchísimo a todos los fans de raquen y realmente me quedé muy muy asombrado al saber que va muchísimo talento pero la gente está esperando verlos no yo quiero yo sé que ya tocaron que ya están haciendo presentaciones pero estuve sondeando bastante toda la historia de ustedes y realmente la neta la puta madre que tocan siempre siempre me encanta o sea son una una personalidad cada uno en el escenario que a pesar de que él quien ya no se encuentra me parece que él se representa se manifiesta en el escenario porque realmente hace que todos ustedes viven de una manera espectacular quiero preguntarles tienen alguna sorpresa luis para este esta presentación en el ya me fue es que tienen preparados sabemos que viene traken 7 ya estará listo para esa ocasión que van a presentar pues bueno mira que el que el participar en el ya me digamos que dice muchas cosas uno como tú lo dices es una es un festival que agrupa una cantidad de géneros y me parece a mí que hacía falta mucho un evento de esos porque pues el rockero es rockero pero también disfruta mucho la salsa y mientras si estás hablando un grupo que no le gusta puede ir a ver otro es decir que es importante que entendamos que todo lo que sucedió con pandemia sobre todo atacó al rockero y atacó a todos los que estamos en el ámbito de la música entonces es muy bueno encontrarse con una cantidad de agrupaciones de muchos géneros y poder sentir que es un festival de música eso me parece a mí que ya de por sí es algo muy importante y me parece muy bueno para para la formación de público y para que entendamos y abramos que esta etapa pospandemia pues va a ser realmente bastante productiva para todos es decir nos tiene que ir a bien y nos tiene que ir bien a todos a los que hacemos rock a los que hacemos metal a los que hacemos jazz a los que hacemos salsa de todo y me parece que es importante que lo veamos de esa manera y asimismo pues digamos que en un festival tan grande es importante que recordemos digamos que cada quien tiene un público muy objetivo de un público muy fiel pero en este tipo de festivales tenemos encontrarnos con un público que no es necesariamente el público objetivo de nosotros entonces es muy bueno recordar recordar el porque cada quien está ahí es decir encontrarnos con esas grandes canciones que han hecho parte de la historia de la agrupación pero con la sonoridad que tenemos ahorita con la voz de roxana con un sonido mucho más contundente y pues es posible no me adelanto pero todo depende de cuando realmente iniciemos ensayos y todo esto la posibilidad como de seguir mostrando lo que estamos haciendo hace poquito en una entrevista también decía que imagínate lo que significa para nosotros componer y presentar música sin el quien entonces cada composición es casi que muy minuciosa para que la gente entienda y escuche que realmente lo que está ahí es crack en y pues que no sacamos 50 canciones de una sino que cada canción pues es muy coherente con lo que venimos haciendo la gente la está tomando muy bien y lo que creo es que para el jamming es posible que pues si todo sale como tenemos planeado sino de todas maneras vamos a ir con un con un show muy contundente y qué rico poder ver a los públicos de otros de otros géneros que disfruten nuestra música y solo disfrutar la música de ellos básicamente es eso claro ricardo el público que tiene era quien es rebelde es arriesgado es de ese tipo peleó no del que va por una causa realmente no hace poco colombia estuvo pasando por momentos muy 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 difíciles y me parece que que ese es el público que tienen ustedes el público que sabe pelear por lo que quiere como lo es el colombiano ahora quiero que me digas en este momento cómo se encuentra la banda emocionalmente y lo que trae porque sabemos como lo acabas de comentar nunca se cambió nada simplemente se adaptaron a las nuevas circunstancias después de estar ya con ya no estar con ustedes el quien las canciones que se tenían que hacer tenían que llevar pues el mismo camino que llevaba la banda dando ese paso a que ya tenía que haber esa evolución por supuesto con roxana en este momento cómo se encuentra la banda emocionalmente ya está lista para esos grandes pasos que estuvieron siempre dando porque ahora me parece que el camino para este 2022 es muy amplio y muy pleno para traje bueno pues emocionalmente por esta época siempre va a ser difícil porque precisamente recordamos un aniversario más de la partida de quien ramírez entonces emocionalmente es un golpe fuerte para todos pero seguimos pues trabajando con con la enseñanza de quien ramírez lo que él dejó fue más que una banda como siempre le decimos es una familia entonces como tal nosotros tratamos de llevar las circunstancias de esa manera te lo repito no no es una banda no es un grupo de amigos que se reúne para tocar de vez en cuando no es un hobby realmente fue una familia lo que él quien dejó entonces bueno pues anímicamente después de pasar por esta época creo que la banda siempre ha estado preparada para para seguir evolucionando claro me parece que es una banda que eso ha hecho realmente evolucionar cambiar y presentar pasos enormes sobre la música y el mensaje que llegan que llevan quisiera que me dijeran que tienen planeado para este 2022 después del llamen que tiene alguna gira me encantaría verlos por acá en méxico también compartir y bueno que trajeran esos arrasos por acá sería buenísimo que viene para este 2022 bueno como te comentaba hace hace un momento pues ahí hay ya varias fechas que están confirmadas de ciertos conciertos digamos viene vamos a tener concierto por acá inicialmente en bogotá a comienzos de marzo posteriormente estaremos creo que justamente el mismo fin de semana que sucede vamos a estar en manizales después pues estaremos justamente el lunes festivo en el manizales bueno no recuerdo exactamente las fechas pero vienen otras cosas a nivel nacional y pues también hemos estado hablando obviamente de poder retomar algunos 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 digamos objetivos internacionales como ya hemos hecho en algunos años anteriores hay la posibilidad de que podamos viajar nuevamente a eeuu y hacer algunos conciertos como en ese circuito que en el que siempre nos movemos que tal vez nueva york miami bueno en fin y posiblemente cuando se dan esos conciertos pues generalmente tratamos de hacer el recorrido obviamente por centroamérica generalmente pasamos por 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 méxico y tal vez algunos algunos países también de centroamérica como el salvador y ese tipo de conciertos entonces pues digamos que vienen varias cosas que como te digo se están se están concretando pero sí esperamos que sea con las cosas como se ven parece que va a haber buen movimiento este año con los conciertos pues va a ser un placer poder escucharlo realmente ver a verdaderas leyendas del rock del metal de la fuerza que tienen acá en méxico ojalá podamos podamos tener esa oportunidad y por supuesto verlos en el llame siempre luis ricardo andrés les agradezco muchísimo el hecho de poder haber estado platicando el día de hoy con ustedes realmente para mí es tan satisfactorio poder hablar con ustedes previo al llame fest quiero decirles que cuando estemos por allá me encantaría como se los dije llevarles una botella de de tequila y poder hacer un brindis por ese es esa persona que cambió realmente la escena como lo fue el king que era un verdadero acá decimos en méxico un verdadero vato de ley que realmente dio mucha fuerza y que ustedes siguen ese legado contra que muchísimas gracias chicos y realmente le hacen un favor siempre la música tocando siempre ahí estando allí lo único que yo sí quisiera decir es que pues si traes una botella entonces brindamos los cuatro únicamente que entre nosotros bueno si yo apoyo esa emoción mira que hemos estado en méxico que se yo unas tres cuatro veces y nos hemos llevado una 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 experiencia muy bonita entre ellas el tequila pero pero no realmente la experiencia más bonita es la gente la gente y pues es muy bonito que esto esté pasando y chévere realmente te esperamos para poder hacerlo realmente y también esperamos próximamente pues encontrarnos allá ojalá en la ciudad de méxico en cualquier otra ciudad que podamos visitar comerlos los tacos pues claro que sí no hay que el que que llamen sea un momento para que podamos reencontrarnos hablar y ojalá concretar cosas que nos sirvan a todos y que podemos girar y hacer muchos conciertos por supuesto que si esto fue contra réplica mx con pollo roca al aire nos vemos por allá el camino está cerca y en la casa estuvo raquen muchísimas gracias muchas gracias gracias por la invitación